en el ámbito de la política es que dirigentes del partido revolucionario moderno pues acusan a la cúpula de esa organización de secuestrar el partido al asegurar que se niegan a realizar una convención abierta para escoger sus autoridades denuncian que pretenden llevar a cabo una asamblea general para ratificar a Ignacio Paliza y a Carolina Mejía como presidente y secretaria general de esa organización nos vamos ahora a Yaguate y San Cristóbal es que allí embarga la tristeza luego de que un hombre ultimara de varios disparos a su pareja sentimental y posteriormente terminó con su vida personas de esa comunidad del pujavante las víctimas fueron identificadas como Logia Rodríguez García quien se desempeñaba como cabo de la policía nacional y su esposo Juan Carmona en otra información el ministerio público solicitó ante la oficina de atención permanente de Santo Domingo este una solicitud de medidas de coerción contra dos hombres que agredieron físico y verbalmente a una mujer tras un roce de vehículo en un hecho ocurrido el pasado domingo en el municipio de Boca Chica la acción fue capturada por una cámara de seguridad en donde se ve a Ruth Elaine Rincón Aquino siendo golpeada por Santiago Rafael Cárdova quien en compañía de Marcos José Moya también le vociferaba insultos y amenazas en otra información el presidente del colegio médico y también la asociación de médicos pensionados amenazaron con iniciar una jornada de protestas para llamar la atención del gobierno para que se cumpla el acuerdo donde se establece pensiones al cien por ciento para los profesionales de la salud y en los próximos días se tiene previsto que se dé a conocer el informe sobre la tifulca de la trifulca en la cárcel de la Victoria el pasado sábado que dejó tres muertos y varios heridos según informó el vocero de la policía Diego Pesqueira el informe estará contemplado la forma que ingresaron las armas a recinto carcelario también se tiene previsto para la tarde de hoy pues que el gabinete de salud junto a las sociedades médicas especializadas y el colegio médico dominicano se reúnan para debatir cuándo comenzará la vacunación de niños de cinco años a once años contra el coronavirus el encuentro está pautado para las cuatro treinta de la tarde en el palacio nacional y bueno con motivo a celebrarse el día de mañana pues el día de la virgen de la alta gracia madre protectora del pueblo dominicano el centro de operaciones de emergencias pondrá en marcha desde hoy en la tarde su operativo alta graciano conciencia por la vida con el fin de garantizar el traslado seguro de las personas que te trasladan hacia esa basílica. Señores ahora paso con ustedes a los estudios mañana nos encontramos nuevamente. Gracias. 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 Gracias.